Teniendo en cuenta que a la fecha tan solo 1918 ciudadanos han inscrito su cédula para participar de las elecciones del próximo 27 de octubre, la Registraduría Municipal anuncia convocatoria para inscripción de este documento en los puestos de votación en una jornada especial a realizarse del 8 al 14 de junio. Es importante que la ciudadanía también tenga claridad que no todos los puestos de votación van a prestar el servicio de inscripción en estas fechas, sin embargo, sí van a estar habilitados como puestos de votación para el 27 de octubre. Partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y organismos de seguridad participaron de este comité de seguimiento electoral presidido por la Secretaría de Gobierno. Atendiendo unas situaciones que se han presentado con algunos grupos significativos en donde estos líderes han recibido amenazas, se les brindaron la orientación pertinente a los asistentes en el sentido de que conozcan cuál es la ruta, dónde deben de acudir, cómo es el proceso de investigación y aparte de eso, pues las medidas que deben de adoptar que informó la policía de autoprotección. En cuanto a las instituciones educativas oficiales habilitadas como puestos de votación, estas, según las autoridades, se encuentran listas en un 99% de acuerdo a un estudio y planificación realizado a los planteles y coordinado por la Secretaría de Educación. Dio a conocer cómo va el cumplimiento y la ejecución del calendario electoral. En Barranca Bermeca, a la fecha, 12 grupos significativos de ciudadanos están formalmente inscritos para adelantar la recolección de firmas, 10 de ellos para la Alcaldía y 2 al Consejo Municipal.